Por primera vez en la región, las fiscalías locales están realizando la cuenta pública de su gestión. En Osorno, la actividad se realizó la mañana de este jueves a cargo de la fiscal jefe María Angélica de Miguel, que en el año 2011 asumió la jurisdicción zonal del Ministerio Público. Según señaló la abogada, este hecho tiene como eje fundamental poder explicarle a las autoridades como a la comunidad en general cuál ha sido la gestión desde el año 2011 hasta el 30 de septiembre del año 2012 de la Fiscalía Local de Osorno en base a los lineamientos estratégicos que se plantean a nivel regional y nacional, estableciéndose gestión en distintos tipos de temas que enfrenta la Fiscalía Local. María Angélica de Miguel destacó como uno de los puntos más importantes el trabajo junto a la comunidad para conocer a fondo el trabajo que realiza la Fiscalía en todos los aspectos. Bueno, yo destacaría principalmente el gran valor que se está dando en primer lugar a la comunidad. Queremos insertarnos detrás de la comunidad. Esos son los lineamientos que ha establecido nuestro fiscal regional. Por lo tanto, queremos que la comunidad de Osorno nos conozca. Queremos que conozca lo que hacemos, queremos que conozca cuáles son las dificultades que tenemos en nuestro actuar y en nuestra gestión y que pese a esas dificultades salimos adelante y que sí nos preocupa lo que piensa la gente, que sí nos preocupa lo que sienten, sí nos preocupan los problemas que tienen y además nos importa y con muy buenas pruebas y con muy buenas causas a tribunales a fin de obtener las sentencias más altas condenatorias. Uno de los temas que se ha comentado a nivel nacional y local es la carga de trabajo y la falta de fiscales. Se ha hablado María Angélica de Miguel que se realizan los esfuerzos necesarios para llevar adelante cada una de las investigaciones, pero se espera a futuro una mayor dotación. Yo creo que básicamente lo que se plantea desde un principio es que cuando se planteó esta reforma, el cálculo estuvo errado. El cálculo en cuanto al ingreso que íbamos a tener de causas, tanto a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, estuvo bastante lejos de lo que hoy tenemos. Por lo tanto, se hace necesaria la contratación de más fiscales para llevar de una mejor forma la investigación. Pese a que, como señalé en la misma cuenta, ello nos obvise a que los fiscales y los funcionarios de la Fiscalía realicen su máximo esfuerzo para llevar adelante todas las investigaciones con la mayor dedicación y el mayor éxito posible. Por su parte, Marcos Emilfor, fiscal regional de Los Lagos, indicó que esta es la primera vez que se realizan cuentas públicas en las fiscalías locales que dijo acerca de la institución a la comunidad, destacando la cuenta pública en este caso de la Fiscalía de Osorno. Que cada fiscal jefe pueda dar cuenta de su gestión y conforme a su realidad local, a las autoridades locales y a también a los vecinos de la comuna. La cuenta pública que acabo de presenciar es de altísimo nivel, me enorgullece la cuenta pública que acaba de dar la fiscal jefe de Osorno, no con Idemiguel, y una vez más reitero el respaldo que le tengo y también el respeto que le tengo en su cargo de fiscal jefe y como líder de la Fiscalía de Chile acá en la comuna de Osorno. El fiscal regional de Los Lagos señaló que uno de los temas pendientes para Osorno tiene relación con la construcción de las nuevas dependencias para esta ciudad. Respecto de acá de Osorno, también una de nuestras prioridades y una prioridad para mí como fiscal regional es la instalación lo más pronto posible y la construcción de las nuevas dependencias de la Fiscalía acá en Osorno. La verdad es que hay varios proyectos que están en curso, la Fiscalía Local de Portomont, la Fiscalía Local de Ancut, pero la prioridad hoy día mía como fiscal regional es que se esté adjudicado el proyecto de construcción, ya el diseño está listo. Hubo una pequeña demora por la norma sísmica a partir del terremoto que se cambió la legislación, pero esperamos que ya este segundo semestre tengamos adjudicada la obra y la empresa para poder iniciar la construcción y el próximo año los fiscales de acá de Osorno, los funcionarios puedan tener su nueva casa y la ciudad también pueda tener una fiscalía acorde con las necesidades que tiene y podamos atender mejor a nuestros usuarios locales. En la oportunidad estuvieron presentes distintas autoridades de la provincia de Osorno junto a representantes de la comunidad en la cuenta pública de la Fiscalía Local de Osorno que se realizó por primera vez.